Baby Buzz Burbujas de la Risa ¡No puedes escapar! ¡Detente, Arden! ¡La policía! ¡Costo a tiempo! ¡Déjenme mostrarles mis burbujas de la risa! ¡Con estas burbujas ya no le tengo miedo a la policía! ¿Qué es esto? ¡Parece divertido! ¡Ya puedo empezar mi plan ahora! ¡Oye, niña! ¡Ven conmigo! ¡Ayuda! ¡Alto! ¡La policía está aquí! ¡Cuidado con mis burbujas de la risa! ¡Toma! ¡Oh! ¡Mi pistola de burbujas! ¿Dónde se fue? ¡Tengo que correr! ¡Si tan solo me hubiera perdido mis burbujas de la risa! ¡Auch! 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 ¡No puedo parar de reír! ¡Mi dentadura postiza! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡No quiero reírme! ¡Ay! ¡No puedo encontrarla en ninguna parte! ¿A dónde se fue mi pistola de burbujas? ¡Oh, no! ¡No puedo levantarme! ¡Oh! ¡Mis burbujas de la risa! ¡Yujú! ¡Wii! 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 ¡Dame esa pistola de burbujas! ¡Es mía! ¡Yo solo la encontré en la calle! ¡Aquí tienes! ¡No me apuntes! ¡Esto no es un juguete para niños! Ya que cruzaste conmigo, ahora vendrás conmigo. ¡Antel! ¡La policía! No les tengo miedo, porque encontré mis burbujas de la risa. ¡Tomen! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? ¡Esas burbujas hacen reír a la gente! ¡Tenemos que detenerla! ¡Mírenme! ¡Ah! ¡Déjenme enseñarles mis súper grandes burbujas! ¡Son demasiado grandes! ¡Por favor vengan a ayudar! ¡En camino! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Hey! ¡Ah! ¡Hey! ¡Se acabaron las burbujas! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! ¡No puedo parar de reír! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vendrás con nosotros! ¡Nosotros! Niños, nunca recojan cosas desconocidas que encuentren en la calle. Aunque se vean bonitas e interesantes, podrían ser peligrosas. Y tocarlas podría incluso hacerles daño. Si ven algo abandonado en la calle, dejen que sus padres se encarguen de ello. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡No comas demasiadas golosinas frías! ¡Hace mucho calor! ¡Guau! ¡Helado! ¡Está vacío! ¡Vacío! 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 ¡Está vacío! ¡Están todos vacíos! ¡Oh! ¡Queda uno! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja... ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Compré los dados, cópré todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Déjense todos, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Ni siquiera pude comprar uno! ¡Conejito Pipi los compró todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conejito Pipi! ¡Comer demasiado helado hará que te duela la barriga! ¡No, no lo hará! ¡Adiós! ¡Yuchoo! ¡En un día caluroso como este debemos comer mucho helado! ¡Mi barriga está rugiendo! ¡Oh, bueno! ¡Me duele la barriga! ¡Necesito ir al baño! ¡Wow! ¡Finalmente conseguí uno! ¡Hasta un lago! ¡Hasta un lago! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Hey! ¡Conejo Pipi! ¡No deberías correr así! ¡Dobby! Creo que está buscando un baño porque le duele la barriga. ¡Baño! ¿Dónde está el baño? ¡Ocupado! ¡Hay otro por allí! ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Tengo que encontrar otro baño ahora! ¡Ahí hay uno! ¡Bienvenido al laberinto de Popó! ¡Ah! ¡Hay un baño! ¡Quiero intentar! ¡Aquí tienes! ¡Siguiente! ¡Aquí tienes! ¡Cuidado! No estaba buscando un baño porque entró al laberinto ¿Por qué estoy aquí otra vez? ¿Por qué es tan difícil ir al baño? ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Conejito Pippi necesita ayuda! ¡Lo siento! ¡Hay una emergencia! ¡Me duele mucho la barriga! ¡Auch! ¿Dónde está Conejito Pippi? ¿Qué está pasando? ¡Alguien se ha tirado un pedo! ¡Apesta! ¡Debe ser Conejito Pippi! ¡Allí! ¡Me duele mucho la barriga! ¡Conejito Pippi! ¡Vamos! ¡Destacaremos de aquí! ¡Rápido! ¡Me siento mucho mejor! ¡Oh, no! ¡Tengo que ir otra vez! ¡Nunca volveré a comer tanto helado! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Las golosinas frías son deliciosas! ¡Pero no deben comer mucho de una vez! ¡Si comen demasiado, pueden tener dolor de barriga o diarrea! ¡Incluso podrían vomitar o tener fiebre! ¡Y eso no es bueno para la salud! ¡Recuerden! ¡No coman demasiadas golosinas frías! ¡Las bromas con grafiti son peligrosas! ¡Hola a todos! ¡El super cantante Conejito Pippi ya está aquí! ¡Conejito Pippi! ¡Música! ¡Vamos! ¡Conejito Pippi! ¡Conejito Pippi! ¡Le encanta cantar! ¡Le encanta cantar! ¡A todos les gusta! ¡A todos les gusta! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Gracias! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Wow! ¡Impresionante, señor Jack! ¡Señor Jack, increíble! ¡Increíble! ¡Todo mi público me dejó por ti! ¡Qué tiene de bueno el grafiti! ¡Wow! ¡Qué grande obra de arte! ¡Señor Jack! ¡Increíble, señor Jack! ¡Ah! 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 ¿Les gusta tanto así? ¿Ah? ¡Entonces les mostraré mi grafiti! ¡Ja! 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 ¿Quién hizo esto? ¡Ja! 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 ¡A pintar! ¡A pintar! ¡Y pintar! ¡No puedo aguantar más! ¡Un baño! ¡Auch! ¡Dobby! ¿Pintura? ¡Es solo una pintura! ¿Qué? ¡Niños, bajemos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Papillón! ¡Limpia el graffiti del cartel! ¡Entendido! ¡Es una señal de advertencia de camino resbaladizo! ¡Oh, no! ¿Quién ha pintado encima de la señal de advertencia? ¡Ay, mi trasero! ¡Charif Labrador! ¡Por favor, encuentra a quién hizo esto! ¡Nos encargaremos! ¡Ah! ¡Auch! ¡Algo anda mal allí! ¡Vas! ¡Oh, cielos! ¡Voy a llegar tarde! ¡Oh! ¿Quién hizo esto? ¡Es horrible! ¡Mi ropa también se ha ensuciado! ¡Este tipo de graffiti es peligroso! ¡Oh! ¡Hay más por allí! ¡Papillón! ¡Encárgate de esto! ¡Dobby! ¡Sigamos investigando! ¡Oh! ¡Hay algunos aquí! ¡Y por aquí también! ¡Sigamos el graffiti! ¡Ja, ja, ja! ¡Terminado! ¡Hey, Cabot! ¡Retrocede un poco! ¡Quiero admirar mi trabajo! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿No es genial? ¡Genial! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! 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 ¡O рабas! ¡Is paradise! ¡Garme! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ah! ¡Hay un graffiti por delante! ¡Oh! ¡Parece que lo han hecho ellos! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Oh! ¿Por dónde deberíamos ir? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Se dirigen al sitio de construcción! ¿Qué? ¡Es muy peligroso! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Entren! ¡Ah! 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 ¡ ¡Salgamos de aquí! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Mira! ¡Esa es una señal de no entrar! Estabas en peligro. ¿Por qué pintaste sobre la señal? ¡No lo vuelvas a hacer, ¿ok? ¡No lo volveré a hacer nunca más! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! No deben hacer graffiti en lugares públicos. No es bueno y suele ser ilegal. Por ejemplo, si una señal importante está cubierta de graffiti, la gente podría meterse en problemas o resultar herida. Recuerden, nunca hagan grafitis en lugares públicos. ¡Wooft! ¡Cuidado con las carreteras inundadas! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡¿Cuándo parará de llover?! ¡La Yufia paró! ¡Vamos! ¡Hay mucha agua! ¡No pasa nada! ¡Solo camina despacio! ¡Vamos a comer! ¡Ah! ¡Bichos! ¿Dónde está Pequeño Elefante? Pequeño Elefante, ¿dónde está? ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡Todos tengan cuidado! ¡Aléjense del agua! ¡Esperen a que baje! ¡Ah! ¡Era por allí! ¡Pequeño Elefante! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Llegamos aquí! ¡Pequeño Rinoceronte! ¡Conejita! ¡Caminar por las calles inundadas es muy peligroso! ¡Ajá! ¡Entendido! ¡Chef y Flabrador! ¡Pequeño Elefante ha desaparecido! ¡Estábamos juntos y vinimos corriendo desde allá! ¡Oh! ¡Vamos a buscarlo! ¡Papillón! ¡Llévalos a un lugar seguro! ¡Yo me encargo! ¡Pequeño Elefante! ¡Pequeño Elefante! ¡Qué raro! ¿Dónde podría estar? ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bichos! ¡Ay! un camino inundado. Así que ten cuidado. ¡Es la gorra de Pequeño Elefante! ¡Puede que haya sido arrastrado a la tienda de allí! ¡Vamos a revisar! ¡Pequeño Elefante! ¡Pequeño Elefante! ¡El agua es cada vez más profunda! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Pequeño Elefante! ¡Es solo un pez grande! ¡Ayúdate! ¿Qué hago? ¡El agua está subiendo! ¡Pouch! ¡Que alguien me ayude! ¡Pequeño Elefante está dentro! ¡Está bloqueada! ¡Toby! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Pequeño Elefante! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Sheriff Labrador! ¡Salgamos de aquí! ¡El agua está subiendo! ¡Este lugar pronto se inundará! ¡Tenemos que sumergirnos! ¡Aguanten la respiración! ¡Lo logramos! ¡Tú! ¡Oh no! ¡El agua está corriendo por aquí! ¡Rápido! ¡Salten ese balde! ¡Riven! ¡Oh no! ¡Es que ha entrado agua! ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡Es mi remolino! ¡Riven hacia atrás! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ya voy! ¡Súban a la cesta de rescate! ¡Una! ¡Toby! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Qué?! ¡Eso fue tan aterrador! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, después de la lluvia puede haber mucha agua en la carretera Y tenemos que tener cuidado y mantenernos alejados de ella Las carreteras inundadas pueden ser muy peligrosas Pueden resbalarse y lastimarse, caer al alcantarillado o incluso recibir una descarga eléctrica Así que, cuando salgan después de la lluvia, manténganse cerca de sus padres Caminen despacio y no caminen por carreteras inundadas ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Olor extraño en el departamento! ¡Todo listo! ¡Casa pagado! ¡Hora de comer! ¿Dónde está Osito? ¡Hora de comer, cariño! ¡Ya voy! ¿Estabas jugando en la cocina? No, no estaba La cocina es un lugar peligroso para que jueguen los niños ¡Ajá! ¡A comer! ¡Guau! ¡Se ve tan delicioso! ¡Miau! ¡Oh! Creo que huelo algo extraño ¿Color extraño? ¡Oh! ¡Yo también puedo olerlo! ¡Yo me siento mareada! ¡Cariño! ¡Yo también me siento mareado! ¡Sí! ¡Papi! ¡Hoy me veo perfecto! ¡Oh! ¿Qué es ese olor? ¡Necesito perfume! ¡Oh! ¡Déjame olerlo otra vez! ¡Ah! ¡Se puso aún peor! ¡Oh! 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 Señor Tortuga, ¿qué está pasando? ¡El departamento huele apestoso! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Oh! 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 ¿De dónde viene? ¿Podría ser el señor Zorrillo? ¡Oh! 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 ¡Fuga de gas! ¡Aquí está el resultado! ¡Hay gas en el aire! ¿Una fuga de gas? Todos, abandonen este lugar ahora mismo. Nosotros nos encargaremos. Primero, cierra la válvula de gas. Papillón, ve a buscar la fuente de la fuga de gas. Dobby, le diremos al agente del edificio que evacúe. ¡Entendido! ¡Fuga de gas! ¡Fuga de gas! ¡Por favor, evacúen ahora! ¿Qué? ¿Fuga de gas? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estoy resfriado y no puedo oler nada! ¡Gracias por avisarme! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡La basura huele muy mal hoy! ¡Señora Topo! ¡No es la basura! ¡Es una fuga de gas! ¿Qué dijiste? ¡Una fuga de gas! ¡Papi! ¡Mami! ¡Despierte! ¡Ayuda! ¡Lo encontré! ¡Sheriff Labrador! ¡El gas viene de esta casa! ¡Ayuda! ¡Necesitamos apresurarnos! ¡Déjamelo a mí! ¡Espera! ¡Forzar la puerta podría causar una explosión! ¡Primero enfriémosla! ¡Entendido! ¡Ayuda! ¡Abran las ventanas! ¡Y dejen que entre aire fresco! ¡Oh! ¡La estufa de gas está encendida! ¡Es por eso que hubo una fuga de gas! ¡Rápido! ¡Sáquenlos de aquí! ¡Por fin despertaron! ¿Qué nos pasó? No apagaste la estufa. Por eso hubo una fuga de gas. ¿Qué? ¡Yo la apagué! ¡Fui yo! ¡Yo solo quería jugar con la estufa! ¡Los niños no deben jugar en la cocina! ¡Y los artículos de cocina no son juguetes para jugar! Entendido. ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Nunca deben jugar con estufas de gas! ¡Es muy peligroso! Si huelen algo extraño y sospechan que hay una fuga de gas, avisen a sus padres de inmediato. Abran las ventanas para ventilar la habitación y no enciendan ni apaguen ningún aparato electrónico. ¡Salgan rápidamente de allí y llamen al número de emergencias! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Cuidado con las medusas! ¡Lo tenemos! ¡Aquí, aquí! ¡Hey! ¡Sí! ¡Déjame ver! ¡Es una botarieja! ¡Me murió! ¡Eso duele! ¡Hola! ¡Soy el sheriff labrador! ¡Sheriff labrador! ¡Mi hijo fue mordido por una bota! ¡Por favor, venga a ayudar! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff labrador! ¡Mira! ¡La bota lo mordió aquí! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Y la bota acaba de caer al agua! ¡Iré a mirar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Au! ¡Fuuh! ¡Finalmente la encontré! ¿No hay nada especial en esta bota? ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¡Es una medusa! Algunas medusas son venenosas. Si te pican, la picadura se hinchará y será muy doloroso. ¿Qué? ¿Venenosa? ¡Está en peligro! ¡Llevemoslo al hospital ahora mismo! ¿Qué sucede? ¡Un grupo de medusas! ¡Oh, no! ¡El bote se hunde! ¡Salgamos de aquí! ¡Están aquí también! ¿Por qué están por todas partes? ¡Salten por allí! ¡Pónganse sus cascos! ¡Protéjanse en ese barco! ¡Finalmente estamos a salvo! ¡No puede ser! ¡Sólo está la mitad del barco! ¡Esa es demasiado grande! ¡Cuidado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Deberíamos pedir refuerzos! ¡Ya está todo listo! ¡Papillón! ¡Estamos rodeados de medusas! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Entendido! ¡Voy a probar mi nuevo equipo! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡No puede ser! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Voy a probar! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Tantas medusas! ¡Popillon! ¡Estamos en el barco hundido! ¡Ya voy! ¡Mírenme! ¡Popillon! ¡Date prisa! ¡Ya casi llego! ¡Oh no! ¡Los tentáculos me están bloqueando! ¡Oh! ¡Pero no me detendrán! ¡Súper burbujas de rescate! ¡Sujétense fuerte! ¡Esta burbuja es increíble! ¡Ay! ¡Gatito está herido! ¡Vamos al hospital! ¡Entendido! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Algunas medusas son venenosas! ¡Así que si les pican! ¡Puede ser doloroso e incluso poner en peligro sus vidas! ¡Tengan cuidado cuando jueguen en la playa! ¡Si les pica una medusa! ¡Deben ir al hospital inmediatamente! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí!